Estamos con el gerente regional de Trabajo y Conmoción del Empleo, el abogado Javier Vega, respecto a la suscripción de un importante convenio con la Municipalidad Provincial de la Convención. Abogado, buenas tardes, o buenos días todavía. Se ha suscrito un importante convenio con la provincia. Muchísimas gracias, muy buenos días por la presentación. Efectivamente, acabamos de suscribir un convenio de cooperación interinstitucional con la Municipalidad Provincial de la Convención, con el licenciado Hernández Latorre, los alcales, para que podamos brindar beneficios de la Gerencia Regional de Trabajo en la provincia de la Convención. Esto siempre por encargo de nuestro gobernador, el Magister Jean Paul Benavente, quien ha dispuesto que debemos hacer un trabajo articulado con todos los gobiernos municipales, provinciales y distritales. El día de hoy estamos acá en Quillabamba, luego de hacer un perito por todo el braen. Hemos estado ya en Villa Quinquiarina, en Cahuasi, Cumpiru Shato, en Charate y en unas horas más estamos trasladándonos a Guayapata para terminar de suscribir también estos convenios que van a beneficiar a la población convenciana. En el caso específico de la Municipalidad Provincial de la Convención, vamos a trabajar articuladamente para brindar capacitación en la población vulnerable, para que puedan, en dos aspectos, el primero, insertarse laboralmente en el sector público y privado, es decir, capacitaciones, por ejemplo, como seguridad y salud en el trabajo, capacitaciones a habilidades blandas, y por otro lado también para aquellas personas que no desean trabajar en instituciones públicas y privadas, generando emprendimientos. ¿Esto sea de manera abierta o se está focalizando a algunos de los grupos? Para empezar, los cursos son abiertos, pero justamente ahí viene el trabajo articulado con los municipios, que son ellos quienes nos deben focalizar los grupos, porque no todas las provincias tienen las mismas necesidades. Entonces, ahí, por ejemplo, en el caso de la convención, somos los principales productores de café, así es que hay que trabajar principalmente en los emprendimientos de café. Pero también tenemos artesanías, tenemos tejidos, así es que hay que ampliar ese aspecto también. Una de las debilidades, claro, hay un amplio sector que merece, necesita esa capacitación. Hay una gran necesidad que es el tema, por ejemplo, de los restaurantes y hostilaciones. En el caso, por ejemplo, de los servicios turísticos, vamos a desarrollar actividades conjuntas con institutos de educación pedagógica superior y universidades con quienes también ya tenemos convenios, para que a raíz del convenio escrito, por ejemplo, el día de hoy en la municipalidad de la convención, los jóvenes convencianos que deseen estudiar cursos de corta duración, cursos que tienen, de repente, gastronomía, cofedería, bartender, que están orientados principalmente al sector turismo y gastronómico, puedan desarrollar cursos en esos institutos pero a costo social. Por ejemplo, si un curso cuesta 300 o 400 soles, a raíz del convenio nos puede costar 50 soles. Y eso va a beneficiar justamente a los jóvenes de la población convencional que nos permita poder articularse luego e insertarse laboralmente. ¿Desde cuándo se estaría dando inicio? El día de hoy estamos ya dando inicio con un primer curso que va a ser sobre seguridad y salud en el trabajo. Y a partir de ahora estamos ya coordinando con las gerencias de desarrollo económico y desarrollo social para poder aperturar y hacer un laboral cronograma de capacitaciones que se va a desarrollar a partir de la fecha en adelante. ¿De manera presencial, virtual? Los cursos, la mayoría de los cursos son virtuales, por situaciones todavía de la pandemia no se han habilitado todavía los protocolos para el estado de clases presenciales. Pero hay algunos cursos como, por ejemplo, arreglo de mecánica de motocicletas, arreglo de celulares que sí tienen que ser presenciales por obviamente los cursos prácticos. Entonces, estamos a la coordinación que vamos a desarrollar con las gerencias del municipio para que podamos de una vez elaborar el cronograma y determinar si las clases van a ser prácticas presenciales o virtuales dependiendo de la capacitación que se vaya. ¿La conexión para estos cursos virtuales va a ser a través de las gerencias de la municipalidad? Exactamente. ¿Va a haber un enlace correspondiente? Perfecto. Exactamente. A través de la gerencia de desarrollo económico o la gerencia de desarrollo social. Les estaremos avisando también. Muchas gracias.